...haciendo una retrospectiva en el tiempo, es en esta montaña rusa de los precios, donde también la velocidad fue, con todo fue demasiado rápido, por ahí se pararon, pero hoy hay como una tranquilidad, esa es la palabra, ¿no? Hablando con Miguel Farabella, una persona que tiene un supermercado, que hemos venido tantas veces para ver cómo es el comportamiento de los precios en Argentina, hoy me dijo, la palabra es tranquilidad. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Luchi, ¿cómo te va? ¿Por qué esa es la palabra que hoy, de alguna manera, resume lo que está pasando en los supermercados, en los almacenes? Y mira, la sencilla razón es una. Muchos sueldos han caído, como lo de los jubilados y mucha gente más, entonces no hay plata para que la gente salga a hacer compras exorbitantes. Entonces, viendo que el gobierno se perfila para una inflación tranquila, que sigue bajando, entonces los precios van bajando, y todo siempre con muchas ofertas, entonces la gente prefiere esperar, no sale a comprar a lo loco. Bueno, hablando de ofertas, fíjense, Ale, Mariano, aquí tenemos, están por colocar estos carteles, ¿no? Yo me sorprendí de algunos, no sé ustedes, costeletas de cerdo, 3.000 pesos. Bueno, 2.999. Milanesa de pollo, 4.500 pesos. No estamos haciendo publicidad, simplemente es para que ustedes tengan una idea de lo que han bajado los precios. Cremón, queso cremoso, 6.000 pesos. El yogur, que yo sinceramente pensaba que estaba arriba de los 1.500 con cereales, aquí tenemos uno de 859 pesos. La cerveza, 800 pesos. La serba, yo les digo la verdad, yo he llegado a comprar serba en su momento a 5.200 pesos. Pero, Luchi, en ese caso, no hay una cuestión de marcas también, porque a veces por ahí podemos encontrar estos precios que son un poquito más baratos, pero tenemos que elegir otra marca diferente. A mí me pasó como vos, compraba una que se fue a más de 4.000 y elegí otra. Claro, le podemos preguntar. Claro, claro. Miguel, y aquí me dice Alejandra, por ejemplo, en la yerba, 2.300 pesos. ¿Eso también tiene que ver con las marcas? Hay marcas que siguen arriba, se ven obligadas a bajar. Claro, la de primera marca está un poquito más cara, pero estamos en los 3.500 y 4.000 pesos. Cuando le habían puesto que habían liberado el tema del ayer, aquí va a subir y todo, los precios se mantuvieron tranquilos. Yo recuerdo también otro precio, el azúcar. ¿Cuánto está hoy aquí? El azúcar hoy la tenemos 1.000 pesos. Bueno, y estuvo de oferta la semana pasada en 800 pesos. Barata, Luchas. Vamos a decir la verdad, la cadena del Macor está muy comprometida con las ofertas y con la economía de la gente. Nosotros toda la semana, lo que fue antes de ayer, antes del Día del Trabajador, el negocio, toda la cadena totalmente llena por las ofertas que hubo. Y en su momento también hubo especulación, porque también hay que decirlo. Se especuló y se puso el dólar o los precios en base a un dólar que hoy no existe. Mira, Luchas, yo lo dije en noviembre. Muchos proveedores ya me habían dicho que, debido a las elecciones, que ellos estaban poniendo los precios a un dólar de 1.500 pesos. Y hoy se ve reflejado que los precios, muchos precios se van acomodando para abajo y bajan entre el 20 y el 30%, como el tema de las bebidas. Y mucha gente que empieza a poner oferta en las mismas empresas porque se está empezando a caer la venta. O sea, que el que no se acomode a la situación, a un dólar de 1.000 pesos, como tenemos, 1.000, 1.030, va a ser complicado porque hay muchos precios que están muy, muy arriba. Entonces, va a haber que acomodarlos para abajo porque, si no, no van a vender. Luchy. Bueno, por último, aquí estoy viendo. Sí, sí, te escucho. Sí, sí, no, quería consultarte porque hablaste de la yerba, del azúcar. En los estudios que hacemos acá en el 12 también había datos interesantes con respecto a los lácteos. Queríamos saber si ahí también se ve eso, ¿no? Bueno, vamos, ¿dónde tenemos los lácteos? ¿Los lácteos? Vamos a ver. Aquí tenemos, vamos pasando por los fideos, vamos a los lácteos. Aquí me pregunta Mariano del tema de los lácteos. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los precios? Y mira, lo que a veces las primeras marcas han tenido algunas subes del 5, el 10%, pero hoy la gente se inclina por las segundas marcas, como la marca Manfred, que siempre está muy competitiva con el mercado. Y bueno, en lo que hay en la parte de primeras marcas, van por el segundo producto, ¿no? Claro. Pero bastante bien los lácteos, también. Estoy viendo, por ejemplo, hay algunos recomendados que veo que tienen en segundas marcas, serían. Sí, sí, por ejemplo, que se llevan un yogur en vasito de 700 pesos. Bueno, los yogures de litro de 1.200, 1.300 pesos, 1.800 pesos. Cuando todo eso estaba en 3.000 pesos, 3.500 pesos, estaba un yogur de litro. Y bueno, tiende a acomodarse un poco los precios. Bien. Bueno, ahí está un poco la síntesis, ¿no?, de lo que está pasando en los mercados. Luchi. Venimos aquí a Miguel. Sí. Lo que me llamó totalmente la atención, que uno de los productos que diste recién en el precio, que es uno de los productos de máxima proteína y alimento, como es el cerdo, que es carne, que también bajó cerca de 1.000 pesos, aproximadamente, 1.200 pesos el kilo, de lo que, no me acuerdo si era costilla o costeleta o lo que fuere de cerdo, pero bajó alrededor de 1.000, 1.200 pesos, eso es muchísimo. Sí, 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 bajó, bajó el cerdo mucho, que es la alternativa, ¿no? Mire, allá vamos a hacer un, ¿qué te parece, Lucas?, así, un escaneo de precios, ¿no? La banana, 2.200 el kilo, tenemos una pera roja a 1.800, limón 750, limón. Bueno, aquí estamos hablando ya de verduras, de frutas que son de estación, hay veces que se levanta por una cuestión de estación, ¿no?, pero también han bajado. Sí, 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 no, una banana en Ecuador, ese banana en Ecuador estaba en 3.000 pesos, 3.500 pesos. Mucha fruta y verdura va bajando un 40 y un 50%. No, no, yo tengo esperanza que esto se reacomode, y más para abajo, ¿no?, porque yo creo que hay que colaborar con los argentinos y acomodarnos con los precios, porque si no, esto no... Los economistas dicen, Miguel, que estamos en la famosa, algunos hablan de la famosa estanflación, ¿no?, o sea, los precios se bajan, pero también no hay quien compre. Y sí, no, no, porque te vuelvo a decir, el poder adquisitivo de la gente es muy pobre, es muy pobre. Salvo algunos gremios, por ejemplo, qué sé yo, los bancarios, los empleos de comercio, pero después, para abajo, lo que es jubilado, gastronomía, todo eso, está muy caído, sueldo que no supera los 300, 400 mil pesos. Y con eso, y tenemos que tener consideración también que el tema de los impuestos que siguen para arriba, porque si bien deflaciona la mercadería y todo, pero los impuestos no se tocan, ¿no? ¿Y ahora el toquecito de la nafta? Claro, es otra cosa que se va incrementando, y a veces uno, viste, hay muchas cosas, nosotros totalmente sacrificamos siempre rentabilidad, ¿no?, ponemos las ofertas, todo, pero bueno, es una manera de colaborar con la economía de la gente. Muchas gracias. No, luches. Bueno, ahí está, una visión, un recorrido por acá, por este supermercado, viendo algunos precios, y con esa palabra, con la que abríamos el móvil hoy, que decíamos que se vive cierta tranquilidad, también queremos darle hoy, quizás en esta mañana, una mañana de jueves, parece de lunes, pero una mañana de jueves. Tal cual, tal cual. Volvemos a ustedes. Gracias, Luchi. Muy, muy completo el informe, creo que están todos los datos ahí juntos, ¿no?, lo que está pasando con los precios, lo que la gente hace malabares para poder comprar, un consumo, una caída del consumo muy importante, que también obligó a bajar los precios para ver si se activaba el consumo. La verdad es que me parece que pudimos resumir en un móvil lo que nos está pasando todos los días, cada vez que tenemos que ir a comprar, por ejemplo, para hacer de comer. Exacto. Y...